¿Qué tal, eufóricos? Ya estamos en Nueva Cuenta aquí, en Euphoria Fútbol, para hablar de lo bueno, lo malo y lo feo que tuvo la jornada, así que voy a tomar el balón y me voy a ir con lo feo, pues sucede que todavía hay algo de novela, como me gusta a mí, platicar de estas novelas y pues en el fútbol mexicano con Adalit Maganda, este árbitro que pues fue despedido el presidente de la comisión de árbitros, muchas veces se comentó que pues ya lo traían de encargo y que desgraciadamente pues fue ahora sí que dado de baja, pues supuestamente por el mal partido que dio, de hecho lo vimos aquí en Toluca, ¿no? Este, en este primer año que tuvo en el Nemesio Díaz y donde pues sí, tuvo una mala actuación, Sí, pero aparte de todo, pero cuántos árbitros, situaciones... Sí, y bueno, pues desgraciadamente... Entonces, ¿tú crees que por las rencillas lo echaron? No, yo creo que por la forma en que tomó las cosas. O sea, no... Pues sí, son muchas cosas que se embonan para que se den estas situaciones, principalmente la del racismo, que como bien saben, el mismo Adalit, este, en algún momento... Acusó. Pues sí, sí, acusó a este... Sí, directamente acusó a... A la federación y a la comisión de arbitraje. Y bueno, pues acaba esto en un pleito que pues se va a ir hasta legalmente, al parecer. Entonces, pues esperemos por el bien del fútbol mexicano y por el arbitraje que se solucionen estas situaciones. Porque de plano, pues sí, sí, sí hay algo de esto que comenta el mismo Adalit Maganda. Y bueno, también otra de las cosas feas que sucedieron en lo internacional es que el Morro García, un jugador uruguayo que estaba Meli Cruz, pues lo encontraron muerto en su departamento allá en Mendoza, Argentina. Este jugador lo menciono porque, pues además de que ha salido en todos los medios, que pues se quitó la vida y que en algún momento estuvo por llegar al Toluca. Por eso es que, pues aquí, pues no sonó mucho la noticia, porque pues estuvo a nada de que firmara con el equipo... Sí, incluso fue anunciado... Muy bueno, ¿eh? Delantero él. En el 2019 era cuando iba a llegar y estaba en un muy buen momento, pero pues como todo, ¿no? Este, iba para arriba y de repente, pues empezó a dar mal a los partidos. De hecho, la prensa le estuvo pegando feo. Y pues situaciones que no entiende uno, pero principalmente por la depresión, es lo que dicen los familiares, pues eso hizo que este jugador, pues lamentablemente a los 30 años, pues ya... Ya no se conoce nosotros. Internacional, este... Allá en la Premier, donde pensamos que es la mejor liga del mundo, se suscitan goleadas. Y como esta que dio al Santos, ¿no? 9-0 le propinó. ¿Otra vez? Sí, sí, otra vez, ¿no? La temporada pasada ya le habían dado también un 9-0. 9-0, sí. Entonces, se vuelve a repetir y qué pena, ¿no? Porque son jugadores de primer nivel, ¿no? Sí, no es para tanta diferencia. No, en una liga, bueno, en todos lados se cuecen abas. También, yéndonos también a la carta. El United, por cierto, fue el que los goleó. Sí, sí, el United lo mencioné. Bien, el Botafogo también desciende por tercera vez. Este equipo, que pues también es de los grandes, ahí en Brasil, pues descendió y pues ahora sí que... Allá sí se dan las cosas, ¿no? Como deben de ser. Desciende quien tengas que descender, no importando que sea de los buenos o de los considerados grandes. Entonces... Pues qué bueno, ¿no? Que sucediera aquí, pero bueno. Pues te paso el balón, mi estimado Malekvitun, para que sigas la jugada con lo malo. Bueno, yo pensé que íbamos con lo bueno, pero... Lo bueno es que en el mar la vida es más sabrosa. Sí. Pero nada más sacan a los cucarachos, perdón, a los bucaneros de Mazatlán. Cañoneros. A los cañoneros de su hábitat y se llevan de a tres, cuatro, cinco. Y bueno, pues en esta ocasión les tocó venir a la altura de Toluca y se llevaron cuatro pepinazos, como dicen por ahí. Entonces, pues bueno, es una pena para el Mazatlán, porque pues una es accidente, dos es coincidencia, tres, pues ya es evidencia de que nada más en altura no pueden. Y bueno, pues eso es muy malo para un equipo que además, digo, como bien mencionas, no hay descenso, pero bueno, eso no deja de que quedar en último lugar tiene consecuencias terribles, ¿no? Y sobre todo en el tema económico. Ahora, hablando de cosas terribles, pues bueno, resulta que en el juego de las tibas y el Querétaro, pues hubo violencia entre los participantes, pero patadas y de todo, pero la noticia no es esa, es que fue en el juego femenil. Sí, exacto, se dieron bonito. Oigan, le cometieron una falta a la jugadora de Chivas, se levantó y pateó a su rival en el piso. Uy, se... No, no, no. Deplorable. Y ahí iba acabando el partido, ¿no? Sí, pero... No, digo, bueno... Sí, se calentaron. No le demos más publicidad, pero es algo muy, muy feo. Y este, bueno, hablando de uno que ya también está en como en el capítulo 16 de Lo Feo, pues Eden Hazard, nuevamente está lesionado. La compra más cara del último año y medio, sigue lesionado. Bueno, se volvió a lesionar. Iba para seis semanas, pero aquí la pregunta es, ¿el Madrid debería deshacerse de él en el verano? Yo creo que... Pues habrá que esperar. Si alguien se lo compra. yo sí lo haría. Si alguien se lo compra, seguramente sí. Sí, si alguien lo compra, seguro que sí, pero difícilmente, ¿eh? Por inclusive por el sueldo que tiene. Sí, por lo menos no al precio que salió, claro. Y bueno, y nada más, para cerrar dos terribles casos de arqueros. Bueno, Alisson, el portero del Liverpool, pues parece que se transformó y regresó a Karius, aquel portero que cometió los terribles errores en el final de Champions contra el Madrid. Pues bueno, ahora los cometió en un partido no menos importante contra el City, donde se jugaban su posibilidad de acercarse a la cima de la tabla y con dos errores, no uno, con dos errores terribles, pues bueno, le allanó el camino al City, que el cielo sigue siendo azul. Y bueno, más rapidísimo, el arquero del Granada en la Copa, cuando tenían el partido dominado 2-0, faltaban dos minutos para el tiempo regular y un error mental, viene un remate y se quedó parado porque pensó que iba para afuera o no sé. Le pegan el poste y él la mete, pero ni siquiera estaba en posición de... de juego, estaba esperando a que saliera la pelota y de ahí se vino la debacle del Granada. Bueno, tan culpable el portero como culpable Luis Suárez, que en el último minuto tuvo el 3-2, cuando llegó solito frente a Ter Stegen y cruzó de más su balón. Quiso llenarse tanto de portería que la cruzó de más. Pues sí. Tan malo es el error. Era el 3-2 y acababa con el Barça. Sí. Y bueno, pues... Ni modo, pues tan lo feo porque estaríamos hablando aquí de un breaking news. Pero pues no, ni modo. Barça sigue en carrera junto con Sevilla y Athletic Club por la final. ¿Y Levante? ¿Mande? Sí. ¿Y Levante? Y Levante, claro, el otro equipo. Levante va contra el Athletic Club y Sevilla contra Barcelona. Una final anticipada. Sí, yo creo que el Sevilla va a llevarse la victoria. Pero bueno, te paso el balón. No me iba a dar al revés. Ok. Que nos dé una tocada. Acá vemos con lo bueno. Aquí. Lo bueno, pues para quedarnos con buen sabor de boca. Nos vamos con lo bueno y lo bueno, pues hay mucho bueno del Club Deportivo Toluca. Primero recuperó la punta. Segundo, fue contundente y tuvo un 4-1. Realmente perdonó. No pudo haber sido peor. Tercero, hat-trick de Canelo. Y un hat-trick como debe ser. De pierna izquierda, derecha, izquierda y cabeza. Y cabeza. Ah, un hat-trick perfecto. Sí, fue el hat-trick perfecto de Canelo. Aun sí, aunado, 33 partidos sin tener expulsión del equipo rojo. Sí. Y bueno, pues eso sería ahí. Y Cristante, que acumuló su partido número ¿qué? Bien. Al frente del Club Deportivo Toluca. Entonces, pues yo creo que lo bueno se lo lleva... Como entrenador. Ajá, sí, como entrenador. Se lo lleva como nivel, este... A nivel nacional el Club Rojo. Ahora sí que... Los Negros Escarlatas. Los Negros Rojos. Ajá. El Club de la Pelea 2, que bueno, esta semana se lleva las palmas. Sí. En el fútbol internacional, pues tendremos que hablar de... Pues ya una leyenda, un mito que es Zlatan Imabovic, que llegó a su gol 500 en clubes. Realmente 39, 39 años, y sigue anotando como si tuviera 15. Realmente muy, 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 muy bien este. Y tiene al Milan todavía en la punta. En la punta, sí. En la punta. Otra cosa buena es que, bueno, pues el... Como dice Maleditum, el cielo es azul. Manchester City recuperó la memoria y sigue agarrando ventaja sobre sus rivales. Y ahorita ya son 10 puntos de ventaja sobre el Liverpool. Quién sabe ya que vaya a pasar adelante. Ha dado muchas vueltas esta punta. Pero lleva mucha ventaja realmente y está jugando bien. Digo, muy caben los errores de Alisson, pero también hay que ver que... Aparte fallaron un penal. Sí, fallaron un penal. Sí, dominó totalmente el sitio. Sí, sí, sí. Mucho más equipo y, bueno, va haciendo por su camino para llegar a la Premier. Entonces, pues eso es lo bueno que tenemos de esta semana. Denle like. Así que... Compartan, eufóricos, y continúen con nosotros. La CONCACAF, la liga de alacuelense campeón. Ay, bueno. Alacuelense le ganó al Zapri. Que no sirve de mucho, pero bueno. Ahí lo ponemos también de bueno para que lo tomen. A nuestros amigos.